¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Ni la vida ni la muerte no me apartará, ni lo alto ni lo bajo no me apartará, ni lo presente ni lo porvenir no me apartará de Dios. Un saludo de hermanos Santos, Everardo, y hermanas Evelyn Pimeros. Ya viene tu pedido. Ahí está, muy bien. Mañana, no se olviden, mañana la presentación de todas las prendas que acaban de ingresar. Ya se viene la temporada de invierno. Así es, chompas, casacas, y todo lo demás. Gracias a Dios. Así es, a un Dios vivo le cantamos, a un Dios de verdad, su nombre, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Dios se pondrá a la diestra del pobre, para limpiar a sus pequeñitos. Dios se pondrá a la diestra del pobre, para limpiar a sus pequeñitos. Dios se pondrá a la diestra del amor de Cristo, y la vida ni la muerte no me apartará, ni lo alto ni lo bajo no me apartará, ni lo presente ni lo porvenir no me apartará de Dios. Dios se pondrá a la diestra del pobre, para limpiar a sus pequeñitos. Dios se pondrá, por행uar a sus kindillas y a sus pequeñitos, y la vida tiles. Dios se pondrá a la diestra del pobre, para limpiar a sus pequeñitos. Dios te pondrá a la diestra del pobre, para limpiar a sus pequeñitos. Dios está bajando. Pregado, oh Señor, solo te pido tu perdón Gracias te doy, Padre Israel, por darme vida, Señor, hasta hoy Aunque he pecado delante de tus ojos de diferentes formas Te doy gracias por la vida que me das Esas palmas, hermanos, que conozcan toda la clientela de Israel, el pueblo de Israel Muchos errores cometí, desemos ofernos, Señor Muchos errores cometí, desemos ofernos, Señor Ahora te pido tu perdón, no me lo niegues, Israel Ahora te pido tu perdón, no me lo niegues, Israel Saludos, mi hermana, Salomé, Palomino Vallejo Tantos errores cometí, Señor, desde mi juventud Ahora vengo a ti, suplicando tu perdón No me lo niegues, oh Dios, Israel Si tus palabras no escuché, nunca las tuve comprender Si tus palabras no escuché, nunca las tuve comprender Solo un anciano vi pasar, sin saber que estabas con él Solo un anciano vi pasar, sin saber que estabas con él Gracias de todo, Padre Israel Dios de mi vida Por darme la dicha de ver la luz hasta hoy Hoy he venido hasta aquí para pedirme tu perdón Hoy he venido hasta aquí para pedirme tu perdón No me rechaces, Israel, que yo no tengo a donde ir No me rechaces, Israel, que yo no tengo a donde ir Muy bien, ahora sí Mi hermano, Salomé, Palomino Vallejo Confiemos en Dios Muy bien, con esta melodía nos despedimos entonces Por favor, a todos nuestros hermanos de Trujillo, Chiclayo, Chimbose Que han estado en esta transmisión Incresarán al sorteo de las entradas Hoy día estaremos anotando todos sus nombres Y mañana, a partir de las 7 de la noche Perdón, 6 de la tarde Empezamos el sorteo con las entradas Para la película La voz que clama en el desierto Estuvimos en este mundo perdido Pero Señor, te acordaste del pacto que prometiste Pero Señor, te acordaste del pacto que prometiste Siempre estás en mi corazón Y en mi mente, oh Israel Y en mi mente, oh Israel Siempre estás en mi corazón Y en mi mente, oh Israel Ahora tu amor es tu hijo amado Desde quien podaste ser siervo de Dios Ahora tu amor es tu hijo amado Ahora tu amor es tu hijo amado Desde quien podaste ser siervo de Dios Que nuestro Dios te fortalece y fuerza a todos Y el mundo entero Que Dios te apropiade de la humanidad No perdamos la confianza Se lo dicen sus hermanos en Cristo Jesús Gracias Agradezco a nuestras hermanas también De otra denominación, otras iglesias Que también son clientas de MIAE y la Macedonia Gracias El mandamiento es la corcha Para guiar mis caminos Por eso llevo en mi alma Porque es palabra de vida Por eso llevo en mi alma Porque es palabra de vida Siempre estás en mi corazón Y en mi mente, oh Israel Siempre estás en mi corazón Y en mi mente, oh Israel Ahora tu amor es tu hijo amado Desde quien podaste ser siervo de Dios Ahora tu amor es tu hijo amado Desde quien podaste ser siervo de Dios Hasta el cielo Hasta el cielo A nuestro hermano Nicolás Sinostrosa Sigamos adelante hermanos Sin desmayar Y sin dudar Que nuestro Dios va delante de nosotros Este himno se titula El pacto Acuérdate hermano mío Que me enseñaste el pacto Y que ha pasado contigo Te alejaste del sueño Has conocido el camino Has conocido la verdad Siempre estás en mi corazón Y en mi mente, oh Israel Siempre estás en mi mente, oh Israel Ahora Quimón es tu hijo amado Desde quien podaste ser siervo de Dios Ahora Quimón es tu hijo amado Ahora Quimón es tu hijo amado Desde quien podaste ser siervo de Dios Muy bien, fuerte las palmas A ver Equipo de producción Gracias Mis hermanos de la agrupación musical Retoño de Israel Pongan presente en esta transmisión Y sus interacciones Chimbote, Trujillo y Chiclayo Los que puedan asistir por favor Ya lo saben Ahí está Para usted mi hermana Evelyn Viveros Muy bien Muy bien Madison Baca Mañana solamente Chiclayo, Trujillo y Chimbote Están entrando Al sorteo de las entradas Ya lo saben Con esta melodía nos despedimos Mi hermana Elizabeth Ramírez Pronto también se va a entrenar en Lima Ya lo saben Ahí está Yanny Perlope Presente Trujillo Muy bien Cantemos hermanos Alegres todos Al rey de esta tierra Su nombre es Israel Cantemos hermanos Al rey de todos Al rey de todos Al rey de esta tierra Su nombre es Israel Linaje de amor Linaje de estrellas Linaje de amor Linaje de estrellas Aleluya 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 Eterno Israel Aleluya 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 Eterno Israel A ver las palmas Eterna es su alma, eterno su espíritu Eterna es la vida del Padre Israel Eterna es su alma, eterno su espíritu Eterna es la vida del Padre Israel Linaje de amor, linaje de estrellas Linaje de amor, linaje de estrellas Aleluya, aleluya, aleluya Eterna es la vida del Padre Israel Aleluya, aleluya, aleluya Eterna es la vida del Padre Israel Gracias mi hermana Con mucha cariño mi hermana Eben y mi veros Cumplido con usted Y gracias una vez más a todos ustedes Gracias Esta noche el fin ha sido que toda la clientela Que son no solamente del pueblo de Israel Sino de diferentes denominaciones Conozcan la congregación israelita del nuevo pacto universal Adelante agrupación musical Retoño de Israel Saludamos a todos los que se están conectando ya Bienvenidos en esta noche Así es, noche de presentación Y por supuesto Hoy día en Yael va a premiar a toda su clientela Como ya lo había prometido Saludos mi hermana Nathalie Laisa Anita, ¿quién más? Y de aquí ahí está Keilia Flores Esther Chacón Buenas noches Coreti Cubiluz Trujillo Hoy día tiene Una sorpresa Trujillo Chiclayo y Chimbote Así es La voz que clama en el desierto En esta noche En Yael auspicia Entradas gratis Ya lo escucharon Retoño de Israel ¿Dónde está? Saludos mi hermana Magali Durán Hasta Trujillo Natalia Laisa Lucy Cayo Ido Vidal Ahí está Gladys Iler Marta Córdoba A compartir la transmisión Ya saben Compartir la transmisión Compartir en grupos de compra y venta Regresa Marta En el principio era el verbo Y el verbo se hizo carne Para mostrarse al mundo con amor Es el principio era enfermo Y el verbo se hizo carne Para mostrarse al mundo con amor Con un semejanza de hombre En el peru Tu naciste De gracia te damos Señor Por tu amor Saludos mi hermana Saludos a Astra Tarapoto Nuestra hermana Clarita Sánchez Jorge Vargas Eveli Viveros Jotem, Huacho, Ica, Piura, Nazca y todos los departamentos que ahora son seguidores de esta parte. Eres el rey de los reyes, bendito Padre Israel, tu nombre es el Señor que se quiere conar. Eres el rey de los reyes, bendito Padre Israel, tu nombre es el Señor que se quiere conar. Eres el joven más sabio de inteligencia divina, tu buscarás a los dos con equidad. Eres el joven más sabio de inteligencia divina, tu buscarás a los dos con equidad. Saludos a mi hermana Rosa Atenco Valencia desde Cuma, ahí está Mari León, saludos hasta Puno, María del Carmen Centurión también, ahí están apuntando nuestras hermanas. A ver si enfocamos con la cámara, por favor, ahí está, muy bien. En esta noche, Israel cumple lo que prometió a toda la clientela, ahí está, una hermosa arrocera. Tenemos también una hermosa licuadora y por supuesto más premios en esta noche para todas las clientelas. Saluden por favor a la cámara, ahí está, y las hermanas asistentas en esta noche. Seguimos subiendo, ahí está, compartir la transmisión. Saludos hasta Conache. Hoy ha llegado el tiempo en que conozcan los pueblos, vengan y vean tu gloria, oh Israel. Hoy ha llegado el tiempo en que conozcan los pueblos, vengan y vean tu gloria, oh Israel. Los reyes a ti vendrán, los reyes a ti vendrán, los trados te adorarán, tu pueblo te servirán, oh Israel. Los reyes a ti vendrán, los trados te adorarán, tu pueblo te servirá, oh Israel Vamos a anotar a todos los compartidores, por favor, también ahí está, anotamos a los compartidores Saludos Marisol Acevedo, Avelino Félix Vega Villares Julia, Saludo a mi hermana Lucero Cruz Basilio Taís Chagelín, desde Trujillo, Saludo a mi hermana Pati Sam Gertrudis Medina, desde Ica Ruth Esterkiz Ocala, ahí está, Carlos Sanchari, desde Pichanaki, Giri Acurtado Pati Sam, un fuerte abrazo para ti hermanita linda A compartir la transmisión, a ver Bendito varón de Dios, gracias te damos Señor, por llamarnos a tu pueblo Israel Bendito varón de Dios, gracias te damos Señor, por llamarnos a tu pueblo Israel A Jehová cantaremos por toda la eternidad, sea glorioso tu nombre, aleluya Saludos a mi hermana Vamos, 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 ahí está, muy bien, bienvenidos a esta noche María del Carmen, Eli Vargas, mamita Eli Vargas, ahí está Saludos a mi hermana Manuela Quiposcoa Alizabala Gutiérrez, a compartir la transmisión El amor de Dios se encuentra en el Perú Donde jamás, donde jamás, donde jamás, se escuchó El amor de Dios se encuentra en el Perú Donde jamás, se escuchó Y más los ángeles cantando Y más los ángeles cantan ahora Tal vez así agrandemos a Dios Mejores cantar Las melodías A nuestro Dios Y más los ángeles Ahí está, seguimos saludando a todos nuestros Los hermanos, Brigitte Chávez, Lupe Eugenia, no me sale como compartidora, ahí está Diana Donberto, Juan Carlos Cusca, Chipana, ahí está. Verónica Rojas Monza, desde Chiclayo, Perú, ahí está. Isa Altamirano, desde Chiclayo también, Pilar Osisabel. Zenaida Joaquín, desde Kirú. Cuando Israel me llamó, yo pensé que era bueno servir a Dios. Cuando Israel me llamó, yo pensé que era bueno servir a Dios. Y más los ángeles cantan ahora, tal vez así ya cantemos a Dios. Mejor es cantar las melodías a nuestro Dios. Y más los ángeles cantan ahora, tal vez así agrandemos a Dios. Mejor es cantar las melodías a nuestro Dios. Mejor es cantar las melodías a nuestro Dios. Y más los ángeles cantan ahora, tal vez así agrandemos a Dios. Claro que sí, mi hermana Sandy Elizabeth A compartir la transmisión Muy bien, ahora sí Filma tape Sandy Elizabeth, anótame A compartir la transmisión Gladys Moya Mi hermana Gladys Moya, escríbeme al whatsapp Vilma Sánchez, es Camilo, qué bonito, dice mi hermana Vilma Compartir la transmisión Mira por acá, tenemos también una hermosa casaca larga Ahí está Llegó, llegó la casacón El casacón para todos ustedes, muy bien Te alabaré, mi Señor Con todo mi corazón Alistaré mis ojos Y a ti, Señor, clamaré Te alabaré, mi Señor Con todo mi corazón Alistaré mis ojos Y a ti, Señor, clamaré Oh, Señor, dame las fuerzas para poder yo soportar Tú permitas que desmaye, oh, Señor Oh, Señor, dame las fuerzas para poder yo predicar Tú permitas que desmaye, oh, Señor Ahí está Saludos a todos nuestros hermanos Muy bien Caterin Suyón Ahora sí aparece como compartidora Muy bien, ahí está Ya lo saben Atención Trujillo Atención todo Trujillo Chimbote Y también, por supuesto Chiclayo Saludos a mi hermana Reyes Yaure Yudith Yanet, perdón Ahí está Desde Santa Gloria Miranda Yolanda Jaime Desde Ecuador Mari Bocanegra Compartido, dice también Muy bien Rocío Infante Pruebas y pruebas Pasaré, oh, mi Señor Más de tu santa ley Me ampararé, bendito Dios Pruebas y pruebas Pasaré, oh, mi Señor Más de tu santa ley Me ampararé, bendito Dios Oh, Señor Dame las fuerzas Para poder yo soportar No permitas que desmaye, oh, Señor Oh, Señor Dame las fuerzas Para poder yo predicar No permitas que desmaye, oh, Señor Muy bien Ahora sí, entonces Ahí está Nuestro hermano Carlos Cancharili Dice Compartido Muy bien Eli Vargas ¿Quién más está por ahí? A ver No le sale el ícono de compartido Me dice por ahí A ver, vamos a revisar A ver Saludos a la iglesia Tabernáculo Saludos a mi hermana Jacqueline Torres Verástegui Con lágrimas de alegría Te alabaré, bendito Dios Tus alabanzas cantaré Con todo mi corazón Con lágrimas de alegría Te alabaré, bendito Dios Oh, Señor Dame las fuerzas Para poder yo soportar No permitas que desmaye, oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Dame las fuerzas Para poder yo predicar No permitas que desmaye, oh, Señor Ahí está mi hermano Juan Gamarra San Juan de Lorigancho presente Dice Saludos a la mamá A ver, mi hermano Guido Tabernáculo del Rey Ahí está Muy bien Noemí Romero Quispe Metal y Custodio Se hace presente Ahí está Córdoba Quili también Muy bien Ahí está Agrupación Musical Retoño de Israel Vamos con el primer sorteo Entonces Ha pedido a nuestra hermana Sandy Elizabeth Larota Esther Chacón Ven, ven, clínate la Ahí Se he pegado contra ti Solo te pido, Señor Perdón Dame las fuerzas Oh, Dios Y en mi corazón Ayúdame Para seguir Saludos a mi hermana Pati Sam Sara y Amaya Hay que alegrarnos, hermanos En lo bueno, en las pruebas En lo que vinieren Siempre adelante con el buen ánimo Ritterela Acevedo Ahí está Muy bien Gracias a todos Ahí está Gracias una vez más Cliente de la gente La gente Es la más idónea Música Música Estoy angustiada en mi dolor Música 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 Miguel Ángel Fuente Chávez Música Música Tus mandamientos yo despecie Y a tu llamada lo deseché Esta es la causa de mis dolores ¿Qué enfermedades son mi Señor? Sé que he pecado por ti Solo te pido Señor perdón Dame las fuerzas oh Dios Y mi dolor ayúdame Y para seguir, y para seguir Vamos a premiar a toda la clientela de Yael Gracias por toda su preferencia hasta el día de hoy Así es Rock y roll, ya estás anotada Ya estás anotada, no te preocupes Muy bien, continuamos Bendito Dios Por escuchar mi oración Sé que en los cielos te estás mirando A los que te gustan de corazón Sé que he pecado contra ti Solo tu pido Señor, perdón Dame las fuerzas, oh Dios Y mi dolor ayúdame Para seguir, para seguir Así es, una hermosa melodía Gracias a nuestro Dios por todo lo que nos brinda día a día Ahí está Saludos Gracias Isabel Huachaca Huilca Luana Darota Huari Muy bien, ahora sí se viene entonces Letín Marín Se viene, se viene la rontera Ahora sí, ahora sí Ahí está Muy bien De ahí por favor De ahí por favor el himno en anciano Ya vamos a hacer pedidos musicales para despedirnos Ahí está No puedo, no puedo enseñar prendas con tu mamá Dijo a lo que hija descarriada Caída en un barranco Me encontraste, Señor Ya lo saben, mañana empezamos nuevamente para el sorteo de aquí a un mes Tu hijo al oveja descarriada Caí de su barranco me encontraste En tres minutos tú me sacaste a tu retiro con mucho amor Entre tus hombros te llevaste a su retiro con Israel Saludos a mi hermana Evelyn Viveros Ya vienen, ya vienen con ellos Ahí está mi hermana Eli Vargas Te estamos esperando Mi hermana Eli Vargas Hazte presente El cuerpo Saludos a mi hermana Evelyn Viveros No hay lugar sano Solo heridas Golpes y llagas Heridas podridas Que fueron petadas Por tu poder Golpes y llagas Heridas podridas Que fueron petadas Por tu poder Saludos a mi hermana Evelyn Viveros Saludos a mi hermana Santa Lisbeth Magali Doran Ahí está Lucero Benito Basilio Felicidades a las clientas que hoy llevaron estos hermosos premios Tú eres rey de reyes, señor de señores Tú eres el camino, la verdad y la vida Tú eres rey de reyes, señor de señores Tú eres el camino, la verdad y la vida Tú eres amor, tú eres perdón Tú eres mi Dios y mi salvación Tú eres mi Dios y mi salvación Saludos a todos los hermanos de Chepe Agradezco una vez más a toda la clientela Saludos a Tatarapoto, Perú Karen Mendoza No se preocupe que sigue de mañana Mañana estaremos haciendo la transmisión oficial No se preocupe De las nuevas Las nuevas frentas de Ejempiael Damas y Donas Gracias No se olviden hermanos Mañana También estaremos haciendo el sorteo a todos mis hermanos de Trujillo, Chipote y Ciclayo Para las entradas de la voz, un plan en el desierto Así es No me abandones en mi dolor Porque tú eres mi salvación Tú eres mi salvación A mi corazón Dame las fuerzas Yo te necesito Yo no podría vivir sin ti Si mi corazón lo he dado a ti No me abandones con mi Dios Y en mi dolor a ti también No me abandones con mi Dios Te ando en un perro Ahí está Ya lo sabes solicita tus combos Al 993 9-6-2-2-0-3 Combo para niñas Ya llegaron los combos para las niñas La parte pequeña de la casa Saludos a mi hermana Isabel Guamán Y ahora te digo Ya no lo haré Porque te amo Mi Dios te re Porque tú eres mi salvación Luz que iluminan a mi corazón Dame las fuerzas Te necesito Yo no podría vivir sin ti Y en mi corazón En mi corazón lo tanto a ti Hoy para el cumpleaños Hoy para el cumpleaños de su aijada Tirsa Allá De mi hermana Débora Saavedra ¿Verdad? Así es Este sábado estamos en Campo Hoy Así es Dios por nosotros El anciano también por acá Muy bien Saludos hasta allá mucho El himno Israel Príncipe de Dios Miguel Ángel Fuente Chávez Miguel Ángel Fuente Chávez Miguel Ángel Fuente Chávez Miguel Ángel Fuente Chávez Vex la Villa Nueva Mi hermana Marta Córdoba Un fuerte abrazo para ti Gracias a todos Gracias a todos Hoy día cumplimos con ustedes A todos los que han comprado Desde el mes de marzo Hasta hoy día Ahí estás